Atrévete con Javier Cárdenas Dígame Hola, muy buenos días Hola, buenos días Llamaba referente a la información Si usted me la puede dar de un local que tienen ustedes Que venden, simplemente un poco de información Si están a mal Es que concretamente Es en alquiler En alquiler, ¿no? Perfecto, bueno, también me puede servir Una cosa que le quiero comentar ¿Ve de aquí ya usted o no? ¿Perdón? Que se ve de aquí ya ustedes, con el local Es que, a ver, la pregunta, ¿cuál es? Me refiero, lo que es el local en sí Porque tiene 47 metros cuadrados Que se ve de aquí ya con la cristalera Está totalmente instalado Ahora cuando me ha dicho la superficie He caído a aquel local se reseñó Claro, correcto, por eso le digo que se ve de aquí ya a usted Venga, ya está, si ya sabía Venga, que estáis todos igual Sí Sí Por eso te digo que se ve de aquí ya ¿Perdón? Que está ya instalado Sí, que está La actividad anterior era de peluquería Ya, ya, ven aquí por supuesto ustedes, ¿no? Lo teníamos alquilado para peluquería anteriormente Yo no me dedico a la actividad Ya, ya, ya La persona La que llevaba este Venga, que os encanta venderlo Pues, hombre Me podría estudiar Por eso le digo, si es que se lo estoy notando ya a usted Que sois todos Como gustan ti Como gustan los talegos a todos estos Si quiere le digo las condiciones de venta Porque también Sí No, por eso le estaba comentando que se ve de aquí ya a usted, entonces Lo que es la superficie útil son 40 metros No Sí, me refiero Dentro de lo que es como local Que dice usted que podría existir la versión de venderlo o alquilarlo Digo que se ve de aquí ya a usted Con el local El local está libre Vamos, que no nos estamos enterando de nada Sí Digo que se ve de aquí ya a usted ¿El qué? Que se ve de aquí ya a usted con el local Dentro de lo que es el suelo que tiene el terrazo No le entiendo nada Que se puede estar allí No, que digo que se ve de aquí ya a usted con el local anterior Sí, sí, está todo liquidado ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pues bueno, que el local está... Vamos, que te estoy colocando de aquí tú si no te estás... No estás pillando Y está disponible Claro, por eso le digo que se ve de aquí ya a usted con el de aquí tú Sí, sí, ya está liquidado Sí, ¿no? Claro ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues hombre, pues porque las cosas se hacen así Claro, por eso... Si es que se lo está... La actividad se deja... Correcto, que está liquidado todo ¿De aquí tú o no? Sí, estoy aquí, sí Sí, ¿pero en qué sentido? Pues... Nada, que no le entiendo Ya, ya le entiendo Pero por supuesto, para visitarlo es ponernos en contacto con usted Y se haría ahí una visita, ¿no? Yo es que no sé si se refiere exactamente al inmueble que... Que... Vamos, que pensaba en un principio que... Que me decía Vamos, que estás ahí... Pero bueno Ya Pero una cosa que le quiero comentar ¿Ve de aquí a usted o no? Sí, lo que quiere... Pues es verlo, ¿eh? Sí Me lo dice y... Ya, ya, ya Pero ya que por supuesto cuando se le haga a usted la visita Digamos, como parte de negocio, claro Exactamente, ahí estamos Pues se estaba comentando que es verdad que ya usted con una creación independiente Que puede estar justificada con el local O anteriormente usted ya gestionaba, digamos, desde una parte, digamos, central Ya disculpará, pero estoy ahora mismo haciendo una gestión ¿Dónde está usted? Si quiere, cuando lo quiera ver, me llama y ya está Escuche, ¿dónde está usted? Oiga, oiga Es que ahora mismo no lo puedo hacer Vale, una cosa ¿Dónde está usted? Oiga Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, buenos días Quisiera hablar con la señorita Esmeralda Sí, soy yo Hola, buenos días Mira, ¿soy el modisto que está haciendo el vestido de novia tuyo? Sí Mira, me ha llamado la dueña porque me ha dicho que quieres hacerle unos cambios Y me gustaría que me los comentaras Porque, claro, tú le has comentado que querías haber abierto un poquito más la parte del pecho Que se te veía los brazos Bueno, me ha estado comentando unas cuantas cosas que me gustaría que me las contaras tú Para ver cómo podemos darle solución a esto A mí me gustaría quitarle del pecho los volantitos, a ver cómo se ven Pero vamos a ver, la dificultad que tú tienes es que, dices tú, que se te ve mucho el pecho Sí Vamos a ver, ¿qué medida tienes tú de pecho? Una 95 95 casi 100, ¿no? Sí Vale, tienes copa C, ¿no? Sí, sí 95, 100 copa C Sí, como que se me salen por arriba Claro Yo he probado a ponérmelo sin sujetador Pero, claro, si me lo pongo sin sujetador, la argollita esa que me ha dicho la muchacha Sí Pues no sabría dónde ponerme Claro, es que ahí está el problema porque te va a tirar un poquito de la espalda Si te pongo esos tipos de aritos, te va a tirar un poquito de la espalda y el pecho en cualquier momento Cuando vayas a tomar, por ejemplo, cualquier postura así un poquito, que si la hostia consagrada O cuando digan que se besan y tal, que son movimientos donde tú giras el cuerpo Ahí se te puede salir un pecho Tienes casi 100, claro, estamos hablando de dos orejas, pero en condiciones Entonces, claro, eso a ver cómo yo lo puedo tapar ¿Tú piensas llevar sujetador ese día o no? Yo sí Pero vamos, que si vas sin sujetador, ¿se te mantienen bien los pechos o no? No, hombre, yo al tener mucho pecho la tendencia es a bajarse Yo no los tengo Vamos, que no los tienes, digamos, lo que es como con gas para arriba Y descolocados No No, los tienes ahí un poco descolocados Claro, eso Por el pecho que tengo Claro, es que tienen mucho peso, es que estamos hablando de dos pechos en condiciones Es decir, hablamos de 100, de medida A ver, ahora mismo tú no te puedes medir, ¿no? Sí, un momento, no es que estaba aquí en... Vale, escóndete un poco y mídete un momentito, a ver si te puedes medir Yo lo que quiero ver es si te juntas los dos pechos A ver, a ver, dime más o menos cómo los tienes cuando están juntos A ver yo qué puedo diseñar desde el estudio mío Un momento, ya estoy en casa, que es que estoy aquí Ya, no te preocupes, tú con tranquilidad Hay que salvar este vestido como se pueda Carmen, estoy con la chiquita Esmeralda, la del vestido, la del pecho Tiene dos altavoces como los Scorpions Entonces, ¿qué hago? Vale, pues mira, si no te importa, por favor, mídete sin sujetador el pecho Pero intenta unírtelo y me das la medida, unidos, como si fuesen un poco presionados Un momento Sí Eh, 40, me medio yo 40, te refiero... Es decir, tú te estás cogiendo el pecho ahora mismo, ¿no? Sí Vale Bueno, me refiero, cógete el pecho, únetelo para que el pecho quede presionado Y me dices, sin que te haga daño, cuál es la medida total que te queda de círculo Un momento No te preocupes, tranquila Qué rico eso, tiene que estar ahí Y yo, 42, me medio Vale, tienes 42 lo que es con los dos pechos juntos, ¿no? Como si fuese presionado por el vestido, ¿no? Sí, sí Vale, pues ahora te voy a pedir un favor solamente para que yo ya coja, porque ya estoy cogiendo aquí medida Coge una moneda, si no te importa Es que de verdad, es que esto no es normal Y ya estoy midiéndome el pecho de una moneda No, 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 ni otra vez Ni entre, pero no, pero me de su solo juego Señorita Sí, sí Haga el favor, según tienen los dos pechos juntos, coge una moneda A ver si entra la moneda como si fuera una hucha No Si es que tiene usted ahí dos bultos, que claro A ver, como para que quede el vestido bien Le paso Esme, ¿qué pasa? Pero bueno, Esmeralda Dime, dime Pero que me han dicho que te queda el vestido con efecto hucha Que se te queda ahí una raja en el medio Que vas a despistar a todos los visitantes Que te estamos llamando del programa Atrévete de Cadena Dial Que soy Isidro Montalvo Y que te estamos gastando una broma Esme Esme Esmeralda Un besito muy grande Y que seas feliz en el día de tu boda Venga, chao, chao, chao ¡Vamos a ver esos cocos! En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Buenos días, el señor Ángel Antonio Me voy a presentar Somos de la empresa Tenemos una notificación Referentes a una factura Que hay pendiente Me gustaría Si es tan amable Que me pudiera usted explicar ¿Cuál es el problema Que ha tenido usted Para que no pueda usted Abonar esta cuantía Que tiene usted en la compañía? Pues que La última Trozo cuando facturaba Me venía Elevadísima ¿Usted me podría decir Más o menos Si usted tiene pensamiento De pagar este recibo Y esta factura Que tiene usted pendiente? Yo pagaría mi parte Lo otro que me está vendiendo De mano Lo voy a pagar ¿Usted sabe que por no pagar La factura Lleva usted acumulados Ya un dinero? ¿Qué vamos a hacer? Pero si Ellos Están haciendo las cosas bien Pues yo tampoco Tengo que hacerla bien Ya Yo no quisiera Haberme obligado A tenerme que presentar En su domicilio Se lo digo Porque la investigación Ya está a cabo Ya tenemos Completamente Lo que es estudiado Todos los movimientos Sabemos donde vive usted ¿Piensa pagar esta factura? ¿Sí o no? De momento no Le estoy avisando ¿De qué me está avisando? Si usted no paga esto En dos días Le voy a hacer una visita A su trabajo Ok No hay ningún problema Yo se lo digo ya Porque ya es El último intento Que podemos hacer con usted Y ya no se está Usted provocando a nosotros Y lo va a pagar Por las buenas O por las malas ¿Y cómo usted Está tan seguro de eso? Porque simplemente Cuando lleguemos Le vamos a dar un tortazo En la cara Que se le va a quitar La tontería Es que me dice Que me va a dar usted A mí un tortazo Sí Cuando yo llegue al taller ¿Usted a mí? ¿De qué me conoce? Para decirme a mí eso La única manera De que usted pague esto Es que le voy a coger De la oreja Y va a ir usted Hasta el banco Hasta donde tenga usted el dinero Y me lo va a pagar Si no me lo paga Escúchame Lleva cuidado A ver si es que Te coge la oreja Así a ti ¿Pero qué Qué manera son esas De decirme a mí Que me va a coger También la oreja Yo le voy a pagar Y me tiro a la oreja Si usted está maliente Mira te voy a coger Te voy a coger de la oreja Como un niño Cuando he hecho algo malo Y te voy a sacar Del taller Delante de toda la gente Y voy a coger El dinero Delante de ti Entonces es cuando Te voy a sacudir Un tortazo en la frente Para que te espabiles Y para que te empieces A centrar A ver si tienes que Seguir de aquí En silla de ruedas Porque me estás Tocando la... Ángel Escúchame un momentito Eres un tonto Y como eres un tonto Te tengo que llamar Como todos los que... Un tonto Un tonto Será tu madre Es la tonta ¿Pero quién es usted Para llamar a mi tonto? Escúchame un momento Pero tú te piensas Que esto es un moneda de hablar No seas tonto Escúchame Escúchame Vente para acá esta tarde Hombre Que tengo yo ganas De conocerse a ti personalmente Hombre Y me vas a decir Tonto a la cara Ignorante Tienes una factura Que no la pagas Y te estoy diciendo Que por buenas Pero que me suda la p... Que no voy a pegar nada Vente para acá Y me lo dices a mí a la cara Hombre No hables mal No hables mal No hables mal Con ese tono Hombre Es que me estás... Es que me estás tocando La... Pero escúchame un momentito Si vienes para acá Me va a llamar tonto a la cara Y entonces vas a salir aquí En silla de ruedas Pero mira Ignorante Vas a salir aquí En silla de ruedas Escúchame ignorante Mira Escúchame un momentito Mira Eres un pobre ignorante No patales como los niños Sabes que voy a llegar allí Y cuando me veas Solamente cuando me veas Y te sacuda un tortazo En la frente Porque yo los tortazos Los doy en la frente Para que te enteres Dime cuándo va, Dani No, no te voy a avisar Va a ser durante todo el día Porque como el tortazo Va a ser sorpresa Te voy a meter un tortazo Vas a pagar la factura Y luego encima Me voy a reír de ti Espérate, espérate un momento ¿Quién es? Mira, mira, mira ¿Quién es? ¿Sabes lo que dices? Vale la factura Bueno, está Escúchame, mañana Durante dos días Dígale a su hermano Al tontolaba Que se ha puesto al teléfono Al hermano Dígale que le voy a calzar Otro tortazo a él también Y eres tan tonto Dime, ignorante Tontugo Tontugo Mañana te espero aquí Tontugo Bueno, escúchame Yo veo dos cosas que hacer Debía pasar de todas las maneras Paso un momentito Pero eso sí En el concepto de la reclamación Pon que eres un tonto Te paso un momentito Ángel Qué buena la broma Que tan gastado Dime Cómo has caído Qué tonto que eres No he caído Estoy aquí Me preocupadísimo Soy Isidro Montalvo Del programa 3D TV Cadena Vial Que te estamos gastando Una broma De parte de tu hermana La madre nos parió Escucha, un abrazo muy grande Un abrazo muy grande A Murcia entera Venga, un abrazo muy grande A ver, paga la factura Cada mañana En Cadena Vial Venga, un abrazo muy grande